Hay una cita maravillosa que a mí me encanta que dice que no estamos hechos de átomos sino que estamos hechos de historias y sobre eso os quería hablar hoy porque yo os he hablado muchas veces sobre cómo hablar bien en público cómo hacerlo de forma profesional y comunicar bien a toda esa audiencia a los alumnos a futuros socios a gente a la que le quieras vender tu producto cómo comunicar bien tus ideas eso es algo muy difícil por lo general cuando damos una charla siempre digo, suelen ser un poco soporíferas al menos al principio es muy complicado hacer una charla que realmente conecte con el público pero bueno, para eso ya os dije en un vídeo anterior que lo quería hacer y quería hablaros de eso, sobre el storytelling es decir, el arte de contar historias cuando estamos en un escenario o cuando queremos transmitir una idea es por ello que hoy te voy a dar una serie de trucos o consejos y para ello voy a utilizar como hilo conductor esta carta que recibí hace cosa de un par de meses y es que veréis esta carta que, como ya he dicho recibí hace algún tiempo pues me hizo mucha ilusión cuando llego a mis manos y bueno, creo que también en el fondo es por lo que significan para mí las cartas he escrito muy poquitas en mi vida pero las que he escrito han tenido siempre mucho, mucho significado un gran impacto para mí las primeras empecé a hacerlas pues creo que fue en el colegio cuando las hacíamos la maestra nos las ponía como ejercicio para que aprendiésemos a redactar mejor porque éramos unos desastres todos y bueno, recuerdo que las mandábamos en fechas como San Valentín o días de este tipo que las mandábamos simplemente a los amigos de clase a quien nos cayera bien y hacía mucha ilusión luego recibirlas la verdad es que me hacía ilusión porque de vez en cuando recibías carta de algún amigo de clase de alguien que pensabas que no le caías bien y te decía que querías ser tu amigo y eso era muy bonito y luego también llegué a cartearme con gente, con familia que tenía lejos con primas que tenía afuera y eso es algo que me llegó a hacer siempre siempre mucha ilusión tenías ese encanto de recibir esa carta en la que había puesto uno tanto cariño y creo que ese es uno de los motivos también de que me animase en el fondo a escribir siempre es algo ahí que he llevado dentro y me gustaba mucho esa sensación de no solo de familiaridad de escribir algo y que la gente realmente conecte con lo que estás escribiendo sino que, no sé signifique realmente algo para otra persona que sea algo realmente personal y bueno, como digo, pues esto es algo que yo creo o quiero pensar al menos que me llevó a escribir y es una de las cosas que me llevó a hacer esa primera novela que, como ya he dicho en alguna ocasión pues le dediqué a Mariola a mi novia como un regalo que escribí para ella y bueno ese es un motivo muy importante por el que esta carta me hizo tantísima ilusión cuando la recibí y por ello simplemente pues es algo que que guardo y bueno de hecho lo guardo y lo voy a guardar y no os voy a contar lo que contiene la carta bueno una vez contado todo esto tengo que confesaros algo tengo que deciros que la carta esta en realidad no tiene nada especial es una factura es una carta normal y corriente como tantas que llegan pero quería que viéseis o que entendieseis como se construyen precisamente estas historias y como se introduce una idea por ejemplo el como uno empieza a escribir como puede contarlo por ejemplo esto es lo que quería hacer y quería enseñaros los puntos que os voy a tratar ahora quería enseñarlo primero en una pequeña presentación muy compacta y quería deciros un poco lo que he hecho lo primero en esta presentación no me he centrado en el producto me he centrado en una idea en sí me he centrado en la emoción de esa idea más que en el producto en sí que sería el como hablar de un libro o de uno como empieza uno a escribir entonces bien he buscado un hecho de mi infancia completamente real lo de las cartas es real me he llegado a cartear con unas primas que tengo que viven fuera me he carteado con amigos en el colegio y pues eso son cosas reales entonces bien cuando tengáis que hacer una presentación sea del tipo que sea os recomiendo que hagáis un listado con todas aquellas anécdotas y hechos que han marcado vuestra infancia vuestra adolescencia o incluso esas cosas que os han pasado durante el transcurso de ese proyecto de la creación de ese producto porque son muy valiosas esas ideas esa emoción es lo que realmente hay que transmitir a la otra persona al público a la gente que está ahí y a la que queremos contactar como digo las historias tienen que ser ciertas vale en mi caso perdonadme la licencia creativa de la carta no tenía ninguna carta así especial a mano y bueno quería enseñaros el ejemplo pero era para que vieseis la la idea y como digo es muy potente el buscar este tipo de anécdotas reales no hay que ser un mentiroso y por luego utilizar estas ideas que no sean excesivamente personales tampoco ni privadas pero cosas divertidas que podamos contar porque al final el público se identifica con ellas y es lo que tenemos que hacer estamos hablando a personas y tenemos que hablar desde el corazón y transmitir esa emoción y esos sentimientos que la otra persona puede ver reflejada en ella misma y precisamente por eso es por lo que ciertos canales de youtube tienen tanto éxito ciertos comunicadores youtubers son fantásticos hay algunos que me encantan precisamente por eso y también por lo que ciertos proyectos de crowdfunding de kickstarter y demás salen adelante porque comparten una idea una visión con una emoción brutal también hemos de evitar o intentar evitar al menos el ser excesivamente repetitivos monótonos mostrar información aburrida muchos números gráficos a la gente no se le quedan los gráficos a la gente se le quedan las historias es lo que al final recuerda la gente se queda con aquello que puede recordar a nivel emocional y por ello también tienes que ser muy rico en detalles tienes que contar cómo te sentiste tienes que contar cómo olían esas cartas olían bien qué tacto tenían cómo te sentiste se te erizaba la piel cuando recibías una carta que estabas esperando con muchas ansias todo ello ayuda a enriquecer esa historia y a crear una imagen mucho más potente en el público en esa audiencia que tienes delante y también y por último es el último consejo que os quería dar que es precisamente el que he tomado prestado de JJ Abrams el director de Perdidos y de muchas otras películas también de Star Wars de la última que hizo una presentación con una caja que decía que le había regalado su abuelo y toda la presentación estaba hablando de la caja enseñándola tenía una interrogación como esta pero al final se la llevaba y no enseñaba lo que había dentro que es lo que os he hecho a vosotros luego os he contado que no había nada especial pero él simplemente se la llevaba y precisamente es por eso porque con las historias está bien dejar un final abierto no contarlo todo es decir la gente pues hasta hasta aquí ha llegado la historia y el resto que pasó piensanlo ustedes mismos o dejar una escena de alguien que está a punto de declarar su amor a otra persona o de besarla y la escena acaba todas esas imágenes son mucho más potentes porque a nuestro cerebro le gusta rellenar los espacios en blanco le gusta dejar volar la imaginación por eso es tan fantástico un espectáculo de magia porque decimos ¿y si es real? ¿y si realmente esta persona tiene poderes? ¿ha podido obrar este milagro? sabemos que no es así pero queremos pensar y yo quiero creer que sí cada vez que voy a un espectáculo de magia quiero quedarme con esa duda razonable de a lo mejor es cierto que eso lo ha podido hacer y eso es algo que hemos de hacer también en nuestras presentaciones el ser capaces de sorprender de emocionar y de transmitir una idea sencilla y que sea real pero contarla con tal sencillez y tal emoción que llega al corazón del público y lo digo no hay que inventar nada no hay que coger ideas rebuscadas esta idea de de la carta o de como le escribí la novela mariola son ciertas no son rebuscadas no son historias diferentes a los que vosotros podéis tener están ahí no tengáis miedo a compartir aquí os recomiendo otra cosa yo intento antes de hacer una presentación también escribir nombres de amigos historias o anécdotas que me han pasado con amigos en algún momento dado a veces se novelan un poco pero siempre historias reales y utilizar siempre esos nombres hacerlas personales hacer que uno pueda identificarse con esos amigos con esos con esas figuras ya un poco arquetípicas esos estereotipos de amigos esos perfiles de todos de esos amigos que uno tiene pues el gracioso el amigo que es un poco violento y entran todas las peleas pues todo eso siempre siempre vamos a ofrecer ese tipo ese tipo de información esos detalles porque son los que van a enriquecer esas historias y esto ha sido todo por este vídeo chicos como siempre espero que os haya gustado os haya servido y si os ha entretenido pues es lo que lleváis como siempre recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo click en este enlace que os dejo aquí también que podéis dejarme cualquier comentario aquí abajo en la sección de comentarios diciéndome que os ha parecido el vídeo si tenéis cualquier duda o simplemente si queréis pasar a saludar y decir hola ya sabéis que siempre os leo y que estoy por aquí así que no seis tímidos por mi parte nada más simplemente daros un abrazo enorme deseaos un fantástico día y recordaos que nos vemos mañana aquí con un nuevo vídeo chao las ideas mueven el mundo pero tienen una pega muy importante y es que es imposible o prácticamente imposible producirlas a gran escala sencillamente porque se necesita esa chispa de genialidad que haga que un pequeño cuento o una pequeña historia se convierta en todo un bestseller o que una idea de negocio chiquitita se convierta en una startup que revolucione su mercado y es por ello que todos aquellos que tenemos trabajos creativos o queremos tenerlos al menos pues nos veamos muchas veces abocados o suframos este bloqueo creativo es decir no sabemos